¡Priateli, dubredusli! O como decimos en español. Amigos, bienvenidos para aquellos que no me conocen, para aquellos que son nuevos. Mi nombre es Alexander Svestarov, yo vengo de Bulgaria, yo soy búlgaro. Me presento, hablo bien español, amigos, porque vivo en México, en mi querido México. Este canal tiene el propósito de mostrarles un pequeño país paradisiaco llamado Bulgaria que mostrará muchas cosas interesantes, les voy a tratar de mostrar lo más que pueda. Por eso, amigos, si no se han suscrito, suscríbanse, denle a la campanita. Pero el día de hoy, amigos, les hago un tema bastante, bastante controversial porque, amigos, es algo que cualquier búlgaro, no quiero generalizar, pero sí, casi todos los búlgaros, amigos, pues se llegan a molestar con las siguientes afirmaciones, con las siguientes situaciones. Es muy común, amigos, que las desconozcamos, pero si ustedes, por primera vez, amigos, conocen a un búlgaro o a una búlgara, pues tienen que tener muchísimo cuidado. Esto, amigos, se los hago como un tipo guía, un guía de extranjero, amigos, sobre todo porque me llegó un comentario, amigos, que me marcó muchísimo, que decía, Alexander, es que tú haces mal en hablar un perfecto español. La gente va a creer que cuando vayan a Bulgaria, la gente va a hablar español como tú. Y se puede dar una sorpresa grandísima al encontrarse que en Bulgaria la gente no habla español. Me quedé pensando muchísimo y me recordó a una de las preguntas más comunes que hacen que me enoje, amigos. Y por eso, amigos, les traigo las cosas que hacen enojar a un búlgaro. Amigos, si ustedes se encuentran por Bulgaria, están por visitar Bulgaria o acaban de conocer a un búlgaro o a una búlgara, claro está, no den por hecho que sepa hablar español así como yo. Y claro está que no soy el único búlgaro que habla español. Muchos búlgaros hablan muchos idiomas, pero hay una pregunta, amigos, que me hace molestar muchísimo. Y es la siguiente. Cuando alguien me dice, Alexander, ¿de dónde eres? Yo respondo, hola, mucho gusto, soy de Bulgaria. La persona me dice, ah, entonces eres de Bulgaria y hablas ruso. No, no hablo ruso. Otra de las situaciones más comunes, amigos, es la misma situación. Cuando se presentan, les digo, mucho gusto, soy de Bulgaria. Y me dicen, es seguro, Alexander, tú escribes en ruso. No, amigos, no, 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 no. Bulgaria, Bulgaria, probablemente ahorita muchos rusos pues estén en contra mía, pero en Bulgaria se habla búlgaro. Y los búlgaros, amigos, escribimos con nuestro abecedario búlgaro. Somos muy orgullosos de esto, amigos, y curiosamente, aunque muchos rusos ahorita me odien, por lo que estoy por decir, el cirílico nace en Bulgaria. Por ende, el cirílico es búlgaro. Mucha gente desconoce eso, nos comparan mucho con Rusia, pero, amigos, no hablamos ruso. Y, pues, muy poca gente, como datos, se los comparto. Cuando nosotros estudiamos, prácticamente es obligatorio, nos enfrentamos a estudiar cuando empezamos la primaria, a aprender inglés. Ya cuando llegamos a la preparatoria, nos obligan a escoger algún otro idioma, un tercer idioma, que puede ser, en este caso, ruso. Mucha gente tiene la creencia, amigos, por la influencia socialista, que los búlgaros hablan ruso. Hoy, actualmente, las cosas han cambiado. Muchas otras generaciones sí lo dominan, sí lo hablan. Sin embargo, mucha gente, actualmente, pues, tiene ciertas dificultades porque el ruso no es tan parecido como el búlgaro. Les podría decir que un 10% de lo que los rusos dicen, los búlgaros lo entendemos y un 10% de lo que los búlgaros dicen, los rusos lo podrán entender. Así que, amigos, por favor, no vayan la primera vez que conozcan Bulgaria, creer que hablamos ruso y mucho menos que escribimos en ruso. Me ha pasado, amigos, también encontrarme con gente realmente muy amigable, amigos, pero de lo amigable a lo molesto, pues, a veces hay un pequeño paso. Y mucha gente me dice, Alexander, yo sé que vienes de un país increíble. Cuéntame más de tu país bélgica. Ahí es, amigos, donde pido las fuerzas necesarias, pues, para no decirle algo ofensivo a esta persona amigable, porque, pues, no sé cómo responder cuando me dicen qué opino de Bélgica, amigos. Mucha gente, muchos amigos, a mí es lo más común que me ha pasado que me preguntan por Bélgica, pero yo tengo amigos búlgaros que les han preguntado qué les parece Hungría. Amigos, yo sé, yo sé que a veces es difícil recordar Bulgaria, el nombre Bulgaria. A veces no se nos vienen muchas cosas de Bulgaria, pero es muy diferente, amigos. Es Bélgica, Bulgaria. Bélgica está bastante lejos de Bulgaria y otro, amigos, es Hungría. Es bastante curioso porque los húngaros hablan húngaro, amigos. Es otro país, es totalmente diferente. Cuando todo esto pasa por mi mente que les estoy contando, amigos, yo solamente les sonrío y les digo, no lo sé, amigo, tú dime qué te parece Bélgica. No te podría hablar de Bélgica. Ay, perdón, ¿de dónde eres? Ay, soy de Bulgaria, ¿no? Bulgaria, su capital es Sofía. Te puedo platicar cosas de Bulgaria, pero si me preguntas de Hungría o de Bélgica, no, amigos. Por favor, amigos, pregúntenle primero a la persona de dónde es y ya les dijo Bulgaria, amigos, procuren no confundir con Bélgica o con Hungría, amigos. En verdad se agradece muchísimo. Hay un dicho mexicano que me gusta mucho porque ya me empecé a enojar que dice, el que se enoja pierde. Pero, amigos, es muy común que en México o en muchos países de América Latina sea bastante bien visto preguntarle a la gente por qué equipo de fútbol le va, por su orientación política. Hay gente que dice que hablar de política no es bueno porque nos lleva a discusiones. Pero, amigos, por favor, hablar de fútbol, hablar de política con un búlgaro es algo que les recomiendo nunca, pero de los nunca lo hagan, a menos que sea de muchísima confianza la persona a la que lo están hablando. Amigos, esto se los platico porque, curiosamente, amigos, a veces parece que estas conversaciones pueden ser de lo más inofensivas. De lo más familiar o simplemente por curiosidad. Pero, amigos, es muy probable que si hablan con alguien de Bulgaria, de política o hablan de fútbol, llegue a pasar lo siguiente, amigos. La persona va a estar en contra de lo que ustedes están diciendo. Por una cuestión, mucha gente en Bulgaria tiende a ser muy pesimista a las situaciones. Es algo cultural, claro, no quiero decir que todos, pero, amigos, puede pasar lo siguiente. Claro está que si ustedes están defendiendo o apoyando a algún político, la persona no lo encuentre bastante agradable. Se los haga saber bastante directo. Empiece una confrontación y una confrontación lleve a una pelea y la pelea llegue a golpes. Amigos, así que si ustedes tratan de empezar una conversación con un búlgaro, amigos, traten mejor de buscar otros temas que no sean de política y no sean de fútbol. Amigos, esto se los digo si ustedes no quieren enfrentarse en un conflicto con un búlgaro. Amigos, otro de los puntos más comunes que no deben olvidar es que si ustedes los invitan a la casa de una persona, muy probablemente esa persona haya limpiado más de cinco o seis veces su casa, la haya preparado bien. Y es este pequeño detallito que puede originar que una persona se moleste mucho y es entrar a la casa de la persona con zapatos. Amigos, primero porque vienen de la calle, pues no es que sea el lugar más limpio. La casa se encuentra limpia, se los prometo, la gente cuando recibe visitas es de lo más cálida. No se queden con la impresión que nos enocamos de muchas cosas. Al contrario, la gente es muy cálida y pues lo menos que esperan es que ustedes entren con zapatos. Me ha tocado que la gente te dice no hay problema, entra con zapatos, pero es muy común, amigos, como en la cultura japonesa, que la gente ya tiene preparados tanto pantuflas o sandalias para las visitas dentro de sus casas. Así, amigos, que como cortesía, amigos, si ustedes son invitados a la casa de un búlgaro o a una búlgara, por lo menos tómense la molestia de intentar quitarse los zapatos. Si la persona no les dice nada, quítenselo. Si la persona los detiene, es momento de que ustedes adelante pueden pasar a la casa. Esto es bastante, bastante importante, amigos, porque en México mi casa es tu casa. Es bastante, bastante literal. En Bulgaria, solo este pequeño detalle es lo que rompe este bicho. Amigos, ya por último punto, ya para que no crean que los búlearos nos enojamos mucho, hay una cosa que a mí me molesta mucho porque lo veo en el supermercado, lo veo en las tiendas, y es el famoso yogur griego. Cuando dicen yogur de estilo griego, yogur griego, amigos, quiero aclarar si existe el yogur griego, pero el yogur original, ese estilo, amigos, es búlgaro. Yo sé que por cuestiones de mercadotecnia, como nadie conoce muy bien Bulgaria o pocos conocen, amigos, pues esta parte yo creo que vende más decir yogur estilo griego. Los griegos tienen su propio yogur, así como muchos países de los Balcanes, pero el punto esencial de cómo no hacer enojar a un búlgaro, amigos, es justamente no tocar estas cuestiones sensibles. Sí sabemos que hay yogur en Grecia, pero no le vayan a decir a un búlgaro que el yogur es griego, amigos. Así como decirle a un búlgaro que Macedonia no fue de Bulgaria, cuestiones políticas, amigos, procuren que las tradiciones, que si decimos sí a sí y no, pues no quejarse de las mismas porque son parte fundamental de la cultura búlgara. Así que la próxima vez, amigos, como recomendación que vayan a Bulgaria, prueben el yogur y, amigos, realmente si quieren hacer enojar a un búlgaro, díganle que el yogur griego es mejor. Si ustedes quieren hacer amigos, díganle que el mejor yogur es búlgaro. A ver qué les contesta. Amigos, esto es todo por el día de hoy. Suscríbanse si no lo han hecho, amigos. Denle a la campanita para no perderse mis videos, que se vienen increíbles cosas. Pero, amigos, antes de irnos, me gustaría, amigos, que ustedes me platicaran qué tradiciones tienen en sus países y qué cosas los hacen molestar muchísimo. Amigos, quiero aclarar que esto es simplemente algo personal. Muchos búlgaros podrán sentirse identificados. Es más bien una guía de supervivencia. Yo soy Aleksandr Svestarov, tu Sleversstätte, y, amigos, nos vemos en la próxima.